Pasamos entonces a la ficha de insertar. Vamos a ver hoy un poquito la ficha de insertar. Abrimos un documento en blanco nuevo y tener abierto también el temario para ir copiando apuntes. Bueno, cosillas que hay por aquí sencillas. Por el momento se puede insertar lo que es una portada. Una portada básicamente es una primera hoja diferente con un determinado estilo más bonito o más feo. Pero nos lo deja todo bastante bien hecho. Simplemente es elegirla y te deja el inicio de tu documento bastante interesante. Bastante bien. Estas portadas se pueden descargar, es una opción bastante interesante, desde office.com. Vale, tema de agregar una página en blanco. Ahora mismo nuestro documento tiene dos, estoy en la página 2, de dos páginas en total que hay. Y le puedo agregar una nueva página en blanco. Ya tendremos, estoy en la 3, de tres documentos que hay. O podemos también insertar un salto de página. Salto de página casi viene a ser el mismo concepto. Y esto nos permite, pues eso, también ir agregando páginas nuevas. En el teclado habíamos visto que el salto de página se podía realizar también con las teclas control, intro. Control, intro. Haces salto de página y te va introduciendo nuevas páginas. Pasamos ahora a insertar tabla. Desde esta opción es muy fácil insertar una tabla. Vas recorriendo y vas viendo el tamaño que va a tener en filas y en columnas. Y bueno, luego lo importante ya, una vez insertada la tabla, da igual el tamaño, es que aparecen dos nuevas fichas, diseño y presentación. Son fichas concretas y específicas de una tabla. Y es aquí donde vamos a poder personalizar al máximo nuestra tabla. Lógicamente, ese menú solo aparece cuando estoy dentro de la tabla. Si hacéis un clic dentro de la tabla, aparece. Estas dos fichas, diseño y presentación. Un clic fuera, pues no aparece. También, lógicamente, a nivel de diseño, la ficha de diseño, ¿qué será? Pues cosas que hacen más bonita o fea, según los gustos, a una tabla. Y presentación, pues bueno, va más un poco a nivel de tamaños y cosas de estas de las celdas. O de las filas también, se puede aplicar. Bueno, vamos a empezar por diseño. Diseño, lo más significativo es esta parte de aquí, esta pestaña, en la que existen ya creados unos cuantos estilos para aplicar sobre tu tabla. Puedes desplegar y elegirlos. Y bueno, la verdad que están bastante conseguidos. Tanto que, bueno, yo creo que no se necesita hacer mucho más a nivel de diseño con una tabla, que ya queda bastante bien con cualquiera de estas opciones. Vale, vale. Aquí tenemos cositas particulares. Fila de encabezado, sí o no. Vais viendo el resultado aquí. Es muy sencillo de ver esto. Primera columna, sí o no. Básicamente lo que hace es cambiar en algunas el formato. En esta en concreto, fijaros, primera columna no afecta para el formato. Sin embargo, la primera fila, sí. En este, si le pones un encabezado, te lo ponen blanco todos. O sea, eso ya depende un poco del estilo, el que afecte más o menos estos símbolos. Fijaos, esta por ejemplo, fila con bandas, que permite leer mejor una tabla. Pues hombre, sí que afecta yo creo que a todas, o casi todas. Todas ahora mismo tienen bandas. Vale. Pero luego, aún así, nosotros podemos concretarlo a nivel de diseño al nivel que queramos. Por ejemplo, podríamos modificar el estilo de la tabla. Pero sin llegar a eso, directamente cambiamos el sombreado de unas filas, unas celdas. Seleccionas, despliegas, eliges, cambiar el sombreado. Los estilos de los bordes que se están aplicando sobre las tablas también los podemos definir. Y cambiar, por tanto, de los estilos que trae por defecto Word, el que hayamos aplicado. Este me gusta más con estos estilos de borde, pues se lo aplico. Vale. Sí que es verdad que esta manera de aplicar estilos no me gusta nada. Mira, os lo explico. Tú seleccionas la línea y luego, una especie de rotulador o pluma, vas escribiendo pulsas y arrastras por donde tú quieras la línea. Vale. Esto a veces da problemas y es un poco raro de usar. Lo que siempre suele ser efectivo al 100%, ahora pulso escape para salir de esto, es esto. Estos bordes, si los quiero, le digo, lo quiero arriba, arriba y abajo, izquierda, derecha, sin morde, todos los bordes, bordes externos. ¿Todos los bordes qué significa? Los internos y los externos. Si tengo una selección de varias celdas, las líneas divisorias entre esas celdas también las colorea. Líneas diagonales, que divide. Una línea horizontal, que viene a ser menos normal, quizás. Y luego, bueno, el tema de copiar formato, que viene a ser copiar borde aquí. Copias el borde y se lo aplicas a estos. Pues ya está. ¿Vale? Vale, la ficha específica de tablas de presentación es bastante sencilla también de utilizar. Vamos a empezar un poco por lo típico que sería seleccionar varias celdas y pulsar a combinar celdas. Eso lo que hace es unir varias celdas. Combinar celdas es unir varias celdas. Luego, una vez que las has combinado, puedes dividirlas, a lo mejor en tres columnas, en lugar de en cuatro como estaba. Bien, voy a volver a insertar una tabla normal, porque si no, sí. Yo selecciono esta fila, por ejemplo, y al colocar aquí dividir tabla, pues eso, separa lo de arriba con lo de abajo y me he colocado un intro en el medio. De tal manera que puedo escribir en el medio. Luego está todo el tema de insertar filas, celdas y demás. Dice aquí, insertar debajo, pues te inserta una fila debajo. Insertar a la izquierda, pues te inserta más filas. En este caso, el conjunto completo de filas que tengo seleccionadas. Si solo tengo una celda seleccionada, pues solo inserta una fila. Si quieres insertar a la derecha, pues a la derecha la vas metiendo. Luego todo esto, si nos sobra, por ejemplo, lo podemos seleccionar. Para seleccionar, se coloca una flecha negra justo encima de la tabla. Si la veis. Esa flecha negra te permite seleccionar un conjunto rápidamente, un conjunto de columnas. Y sobre ese conjunto de columnas, le puedes dar botón derecho en cualquier parte de esta zona seleccionada. Eliminar columnas. Elimina todas esas celdas o columnas que había en la selección. Luego, todo lo que estamos viendo también se puede hacer aquí, al milímetro, en cuanto a altura y anchura de las celdas. Puedes ampliar, en este caso la altura y en este caso la anchura. Y de manera un poco más manual, también lo puedes mover tú hacia la derecha para ampliar el tamaño. Para eso, claro, para eso tenemos que tener espacio. Ahí no lo tenemos. En este caso, no puedo ampliar hacia la derecha porque no tenemos espacio. Reducir, sí lo podría reducir. Bueno, no, ya está al máximo reducido. Entonces, lo que voy a hacer va a ser ajustar toda la tabla. Fijaros. Selecciono toda la tabla aquí en el borde superior izquierdo. Selecciono toda la tabla. Y aquí tiene la opción de autoajustar a la ventana. De tal manera que ya sí que se ajusta, las celdas son más grandes. Y ahora sí que puedo cambiar el tamaño. Si antes no me dejaba porque, bueno, estaba ajustado al contenido. Dime. Dime. O sea, cuando tenemos texto, desde aquí podemos adaptar el texto a donde queramos, ¿no? Alinearlo a la izquierda, a la derecha, al centro, arriba, donde nosotros queramos. Podemos cambiar la dirección del texto. O luego los márgenes de la celda. Superior, inferior. ¿Qué son los márgenes de la celda? Si os dais cuenta, esto ya lo conocemos. Ya sabemos en qué consiste lo de los márgenes, ¿no? Nosotros podemos aplicar sangrías por aquí. Podemos trabajar con eso, ¿no? ¿Dónde llega el texto con respecto a la celda? Pues como máximo llega por la izquierda hasta aquí y por la derecha hasta aquí. Si ese texto lo tenemos justificado, pues queda tal que así. Bastante diferente, pero adaptando a lo que hemos dicho. Por la izquierda a ese lado se ajusta y por la derecha al otro lado. Podríamos pasar a ordenar alfabéticamente esta columna. Aquí, botón ordenar. Dice, quieres ordenar por la columna 4, que es esta, por texto utilizando los párrafos de manera ascendente. De manera ascendente, la primera es la J, luego la L, M, M, V. O sea que podemos ordenarlo según los datos que haya dentro de la tabla. Existe la posibilidad de repetir filas de título cuando la tabla se divide en dos hojas. Ahora lo que he hecho ha sido esta tabla, bajarla dentro de lo que es la página. De tal manera que no me entre en una página, sino que se divida en dos páginas. Automáticamente se gestiona para dividirse en dos páginas. Y al activar repetir filas de título, los títulos que tengo en la primera fila se repiten como títulos en la segunda parte de la tabla. Que es una única tabla, no es que sean dos tablas, pero no cabe en una página. Lo divide en dos tablas. Y esos son los títulos repetidos. Un detalle interesante. Por ejemplo, si tú seleccionas estas celdas, le das a centrar, centra el texto de esas celdas. Efectivamente, ¿vale? Pero, ¿cómo centramos una tabla respecto a una página? Mirad, si yo elimino estas columnas, tengo esta tabla aquí. Si yo selecciono esto, le doy a centrar, centra el texto de dentro. Tengo que centrar la tabla entera con la tabla seleccionada. Ya me coloca centrada la tabla con respecto a los márgenes. ¿De acuerdo? Un matiz diferente. Selecciono esto y le doy a línea a la derecha, me lo pone a la derecha el texto. Pero si selecciono toda la tabla, me pone la tabla a la derecha. Bien, un último detallito sobre los tamaños de las celdas. Fijaros, cuando tú seleccionas una columna, esto ya lo he dicho, puedes cambiar el ancho de toda la columna. Para insertar una nueva columna, esto no lo he dicho, aquí aparece un icono con un más que permite insertar. Igual en filas. En la parte inicial de la fila, tienes un icono con un más que te permite insertar las filas que quieras. Pero, si lo que quiero no es cambiar el ancho de toda una columna, sino solo de una celda, simplemente lo que tienes que hacer es seleccionar esa celda. que, para seleccionarla, tú te colocas dentro de la celda, aparece una flecha negra, haces un clic y se selecciona solo esa celda. Lo escoges y cambias el tamaño de esa celda. Claro, es que ahora es el tamaño de esa celda. Si quito esto, lo veis mejor a lo mejor ahí. ¿Veis como ha cambiado el tamaño? Porque solo he seleccionado esa celda. La selecciono aquí y pulso y arrastro. Cambio solo ese margen de esa columna. Pasaría parecido aquí. Si yo ahora cambio el tamaño de la tabla, ¿dices todo de golpe? Esa se guarda la proporción, pero es que toda de golpe no puedes cambiarlo. Tienes que ir poco a poco, vamos a decir. A no ser que cambies todas a la misma anchura. Bueno, sí, efectivamente. Se guarda proporcionalmente la medida. Sí, efectivamente. Bien, desde aquí abajo a la derecha, se permite cambiar el tamaño de la tabla. Y esta celda sí que se mantiene la proporción. Es más pequeña, pero porque también es más pequeña la tabla. Bueno, algo parecido tiene. Desde aquí incluso también se puede mover la tabla, que no lo había comentado. Lo que pasa es que esto, al final, no acaba acertando uno cómo se coloca correctamente la tabla. Porque esta tabla queda ahí como flotando y, bueno, yo prefiero, prefiero colocarla donde va colocada, en la línea correspondiente y ya está. Pero bueno, que sepáis que se puede modificar una tabla, la posición, arrastrándola en el vértice superior izquierdo. No, nada. Espe mound. No. 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 Gracias.